¡Máximos, Juan! ¡Tenemos un grave problema! Y es que nuestra piscina lleva sin funcionar más de dos semanas. ¡Mirad lo verde que está! O sea, ve muchísimo asco. Si es que hasta parece un croma. Mirad, atrás tengo los vídeos, ahora tengo unos dinosauros, ahora unas jirafas. ¡Tunami! Entonces, la misión de hoy es la siguiente. Misión 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El Capitán Arta se va a tener que meter a la maldita piscina verde. Porque básicamente el motor está justamente ahí abajo y alguien tendrá que sacrificarse para arreglar esta auténtica maldita piscina verde. ¡Sacrificaré mi vida por todos vosotros! ¿Qué dices? Pero que imposible, imposible. Te vas a poner enfermo, te van a trazar morelos y te estás loco, tío. ¡Nakar, pero qué haces ahí! ¿De dónde ha salido todo, tío? ¡Nakar, te estaba escuchando! ¿Cómo te vas a meter aquí que aquí hay larvas de bichos? Pues, ¡Nakar, me da igual que haya larvas de bichos! Alguien se tiene que meter para arreglar, maldita piscina verde. Que no, que no te vas a meter tú. Contratamos a alguien. Tú estás loco, tío, que te va a entrar una enfermedad. Que no me vas a contratar a nadie, que nadie quiere venir a esta casa a arreglarnos nada. Que alguien nos tendrá que hacer y yo seré el héroe de absolutamente todo. Sí, el héroe que acabará en el hospital de aquí una semana, se pondrá malo y no podrá grabar más vídeos, se pondrá a llorar. ¿Pero qué dices? ¿Cómo me voy a poner a llorar? Yo soy ruso y nunca lloro. Sí, sí, tú eres inmortal. Pero cuando te traes una larva de mosquito y te nazcan mosquitos aquí en la barriga, ya verás, ya me llamarás. ¿Qué dices, Nakar? Lo que estás diciendo son tonterías. Pero tú no has visto todos los bichos que hay, todo eso que ves blanco, son huevos de mosquitos, de bichos raros, tío. Que te vas a poner enfermo, que se meta en la piscina o tenga una herida abierta o trague agua, se va a poner enfermo seguro, tío. Es una locura. Nakar, tú lo que eres es un cagón. ¡Y ya soy el más bolión todo el mundo! ¡Sí! ¡Me voy a meter a la piscina! ¡Adiós! ¡Voy a llamar a Natalia! ¡Vala, vala, vala! ¡Harta están locos! Os explico rápidamente. Máximos, cuantificaros quién está justamente aquí. Natalia le tiene pánico a las serpientes, por lo cual mirad que he comprado un montonazo de serpientes. ¡Súper chulas! ¡Mirad, dios! Mirad esta auténtica barbaridad. Soy un montonazo de serpientes, en plan, súper, súper, súper. Es que, mirad, es que parece literalmente una serpiente, de verdad. Vamos a empezar a poner un montonazo de serpientes, justamente por todo su cuerpo. Esta broma es tochísima. Vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de lección en este vídeo. Suscribiros al canal que estamos al lado de los 4 malditos millones de suscriptores. en la fucking box. Así que lo que vamos a hacer es tranquilamente pasar por el pasillo. Venía justamente aquí y me voy a asustar yo para que Natalia se despierta. Y sí, tiene absolutamente todas las serpientes, porque si no, no quedaría natural. Dios mío, Natalia, Natalia, buenos días. ¡SERPIENTES! 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 ¡Para, para, para! ¡SERPIENTES! ¡SERPIENTES! Natalia son serpientes de plástico ¡SERPIENTES! ¡SERPIENTES! ¡No tienes una de la venta! ¡Mira! ¡Está súper chula! ¡Mira! Este con tu color de top ¡Natalia! ¡Buenos días! ¡Mundo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Besito! ¡Besito! ¡Qué chula la serpiente, Natalia! Fijaos en las escaleras, este moho es literalmente tóxico, si alguien lo pisa se le va a caer la planta del pie, porque esto es como un químico que se ha formado, encima hay un montón de huevos de animales y si tragas agua, literalmente los animales te pueden poner nidos en la barriga de huevos y asquerosidades. Es que mirar estas dos pelotas. Esta la acabamos de meter y esta la metimos ayer y ya no tiene ni color, es totalmente tóxico. Como Arta se meta en esta piscina acaba en el hospital 100%. Encima, ayer por la noche vi una serpiente por aquí porque las serpientes, chicos, se meten en charcas por ser alguna rana, alguna cosa y se esconden por ahí debajo. Y como Arta se meta, le va a pasar algo muy malo. Pero sabiendo como es Arta, ya sabéis, quedaros hasta el final del vídeo porque lo veo capaz de meterse en esta piscina tóxica. Venga va, besito y buenos días. Vale. Que guay, eh. Super guay. Ah, para ya, hombre, para ya. Ah, Natalia, hoy vamos a ir a desayunar a tu sitio. Ah, encima me vacinas con serpientes, ¿no? ¿Qué está diciendo usted? Me vacinas con esta basura, ¿no? Que de verdad, que vi una serpiente, tío, en la piscina. A ver, Nacar, ¿tú de verdad te piensas que va a haber una maldita serpiente viviendo en nuestra piscina en qué cabeza cabe? Pienso un poco con la cabeza esa. Bueno, bueno, pues cuando te coma la serpiente ya me dirás, o te entre algo en la barriga. Ay, es que estoy muy malito en el hospital, o te pasa algo grave. Bueno, tío, la serpiente aquí eres tú porque lo que quieres hacer es que yo no me meto porque eres un cagao. Sí, pues que te... Cuiden el hospital, tío, porque, vamos. No te voy a cuidar a nadie en el hospital, Nacar, que no pasa nada. Que alguien se tiene que meter para arreglar el motor de la piscina, tonto. Tú, tira para afuera. Tira afuera que tengo que hablar a solas con Natalia. Venga, fuera. Venga, fuera. Pero a ver, Natalia, ¿cómo vas a dejar a tu novio meterse en una piscina verde que le puede pasar algo? No, pero alguien tiene que arreglar la piscina. Ah, no, y te da igual que esté, vamos, que le pueda pasar algo en la piel, que le pueda pasar algo en la barriga, que le pueda pasar algo y se ponga enfermo. ¿Cómo te da igual? No, no, ahora que lo dices Ah, ahora que lo digo, no, no, porque mira, si no fuera por mí, Artha, yo no sé cómo estaría, porque muchas veces he intentado hacer locuras y menos mal que yo le he parado, porque vamos. No, pero ya sabes cómo es. ¿No le vas a parar? Pues, es que... por una parte tiene razón, Nacar, pero no sé cómo decirse, la verdad, y me preocupa bastante porque Artha, cuando se pone en modo serio que quiere hacer algo, lo va a hacer, entonces no sé si me va a hacer caso o no. ¿O qué hacemos? ¿Se lo decimos los dos o qué? Ay, mira, soy Nacar Hay una serpiente en la piscina Sí, una serpiente en la piscina Nacar lo que es, es simplemente un cagao y como no se quiere meter en la piscina Ay, es que te vas a morir, oyes que la piel Ay, es que las serpientes... Nacar es un cagao y Artha es súper fuerte ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos para allá, vamos para allá. ¿Pero qué haces ahí? Pues saltar, ya que no puedo meter en la piscina, pues salto aquí Hablando de la piscina, tenemos un serio muy importante problema con la piscina ¿Qué pasa? El problema que tenemos es que como ya sabes la piscina está totalmente verde, Guille Lo sé y lo veo, lo estoy viendo Yo ya se lo he dicho mil veces, ahora te toca a ti No, 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 mierda de amigo ¿Mierda de amigo de qué? Si estoy insistiendo, tú no me has apoyado y entonces él ha dicho, bueno, soy el más valiente, no sé qué me voy a meter a una piscina tóxica Natalia, encárgate tú de convencer Artha Ah, me pasas a mí el marrón No, el marrón no, a ti te acaso No, que va Me das así, mmm, dos besitos y... Artha, por favor No, no, porque me iba a molestar Bueno, Natalia, yo me voy Venga, va, apáñate Pues Nacar tiene toda la razón Es que Artha está loco, no le voy a dejar que se meta en esa piscina que a saber qué le puede pasar pues hay un sarpullido en la piel y la de bichos que habrán ahí bacterias Que no, que no Que yo voy a ir a hablar con Artha No le voy a dejar que se meta ahí Chicos, mirad ¡Está más! ¡Más! 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 ¿Pero qué estás haciendo, tío? O sea, mira Si el perro se mete pues nos podemos meter nosotros tranquilamente Hombre, supongo que sí Somos como un perro Ahí está, Max Muy bien Has experimentado a que no te haya pasado absolutamente nada, Max Claro, hace mucho calor Y es normal que Max se meta en la piscina Y se divierte Y no pasa absolutamente nada Pero igualmente me quiero meter para arreglar el motor de la piscina Pues para que Max, cuando se bañe, se bañe en un buen agua No en un montonazo de cosas raras ¿Qué dice Natar? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Serpientes? Dice que hay un montonazo ¡Hola! De serp... ¿Qué haces? ¡Está lojo! Dice que hay un montonazo De posibilidades de que hay una serpiente tóxica en la piscina Y que por eso es una de las razones por las que no nos tenemos que meter ¿Cómo va a venir una serpiente dentro de esta piscina? Pues no lo sé, tío, pero... ¡A mí me apetece meterme en la piscina! Pues a mí también, yo quiero cazar serpientes Pues Guille, ¿te metes conmigo en la piscina o no? Me meto contigo en la piscina ¡Guau! Y ahora es hasta el final del vídeo, Max, que nos puedan suscribiros porque esto va a ser súper épico Y a ver si cazamos a esa serpiente que dice Nacar ¡Venga, chicos! ¡El harto! ¡El guille! Y además está el Max por ahí para el par ¡Bien, bien, bien! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué pasa? Tengo que hablar seriamente contigo ¿De qué? ¿Puedes ir? ¡No, no, no! ¡A mi socio no lo echas! ¡Es mi socio de piscina! ¡Ay, ay! ¡Es mi socio! ¿Qué pasa? Y además Max también es nuestro socio de piscinas Vale, pero justamente quería hablarte de la piscina Así que aquí ya te puedes ir ¡Que no me voy! ¡Que mi socio no se va de aquí a ningún lado! ¡Yo y mi socio somos súper leales! Además tenemos al tercer socio, que es el más importante Tú sabrás, yo no quiero que te metas en la piscina ¡Hola! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Es más tóxica que la piscina! ¡Más tóxica que la piscina! Natalia, ¿cómo que no? ¿Te ha comido la cabeza Nacar, seguro? ¡Nacar, tienes razón! ¡Que no te puedes meter ahí! ¡Que no te puedes meter ahí! ¡Que no te puedes meter ahí! Sí, pero alguien... ¿Sabes lo de bichos que hay que te vas a meter que vas a ir un salpullido? ¡No! ¡Eva! ¡No pasa nada! ¡Pero que está verde el agua! ¡Pero que me da igual! ¡Que te ha comido la cabeza! ¡No, me ha comido la cabeza! Natalia, pero alguien se tendrá que meter, ¿no? ¡Que no pasa nada! ¡Nos vamos a meter! ¡No! ¡Somos socios! Tenemos que los dos ¿Y por qué él no se mete y tú le guías desde fuera? ¡No! ¡No! ¿Tú también quieres ir al agua? ¡No, no, no! ¡Pues la boca cerradita! ¡Eh! ¡No! ¡No te pases! 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 ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡Que nadie se mete a la piscina! ¡Hostia! ¡Que no! ¡Que no meteos a la piscina! ¡Tú también vas a tener! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Sócio! La manera más buena de hacer esto es Natalia. Mira, te vamos a hacer una pequeña sorpresa aquí, ¿vale? Que todo esto era una pequeña excusa para hacerte una pequeña sorpresa. Que obviamente no nos vamos a meter en la piscina. ¡Eh! ¡No nos vamos a meter! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no estamos locos! ¡Sabes que estás súper tóxica! ¡Pero! Tienes que justamente salir ahí al pasillo porque bueno, vamos a dártela aquí, ¿vale? ¡Claro! ¡Aparo! Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo. ¡Eh! ¡Anda ya hombre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Socios unidos jamás serán vencidos! ¡Sí! ¡Sí, tío! Max, Guille y yo vamos a solucionar absolutamente todas las cosas de la piscina. ¡Pero antes que se ve! ¡No os olvidéis de hartos! ¡Bien! 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 Hay burbujas! ¡Bien! ¡Bien! No, no! No, no. ¿Qué es eso? ¡Bien! ¡Bien! Así que se me dan burbujas, se me dan alma y de aire reciente! ¡Hala, hala, tí! Tiene como parece que se ha meado ahí, ¿no? ¡Qué asco! ¡Que es eso! Te voy a meter la GoPro a ver si hay algo debajo Cuidado que no, a lo mejor lo muerde Se ha molido algo 100% 100% que lo he visto, que lo he visto, que lo he visto Y lo verdadero es que el motor está justamente aquí en medio O sea, con la coña Sí, Guillemé, con la coña tenemos que meteros justamente ahí en medio Pero tengo un plan El plan es el siguiente, tenemos una barca y el donut Para intentar no tocar el agua y llegar justamente ahí Sí, pero está un poco pinchado mi donut No lo veo mucho Y mi marca también, pero bueno, no pasa nada Eh, tú flota, vale, la tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, bien, 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 bien Vale, 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 vale Ay, qué asco, Marta, me voy a caer, qué asco, qué asco, qué asco Qué asco Según, Marta Según te estoy lleno de animales, qué maldito asco, Marta No te quedes así por el tiempo Porque como esto que es el fondo, lo tienes jodidísimo Qué maldito asco, Marta Que no os metáis ahí dentro, qué hacéis, qué hacéis Salíos de ahí Pero salíos de ahí, Marta, qué asco, Dios mío Escúchame, Natalia, no te hacéis mucho porque hemos visto que hay un animal Flipa, flipa, flipa Vale, tenemos dos visiones Tenemos que ver cuál es ese animal que está justamente aquí Y número dos, tenemos que bucear hasta ahí abajo Y encontrar el motor de la piscina Porque si no, la verdad es que estaremos bastante, bastante jodidos Así que empieza la operación ¿Tú estás seguro que lo quieres hacer? Yo no soy partidaria de esto Es que huele hasta mal Me cago en la leche Para que me estás mojándote No, 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 no Dejes aquí Hasta no me dejes aquí whoreada Ahora mismo Te lo juro, a la tele Que vale bien Ya, normal No se ha visto, se ha visto la GoPro, ¿no? ¿Cierto que yo no metáis? Pero me ha pillado con la mierda O sea, hay algo aquí 100% Escucharme, esto no me hace nada de gracia O sea, Anacar tenía razón Aquí hay algo 100% Aquí me está dando mucho miedo Es un piradón, 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 piradón Vale, escúchame, Guille, hay que meterse a otra Acabas de escuchar eso, ¿no? ¡Qué! ¡No me digas, tonterías! Vale, Guille, escúchame, tenemos que bucear hasta ahí al fondo para intentar arreglar el motor ¡Ay, qué! ¿Lo tengo que hacer yo, no? ¡No, yo voy a salir yo contigo, tonto! ¡Ah, vale! ¡Vale, entra ya sin miedo! Ten cuidado ¡Qué tipo de investigación! Vale, Maximo Squad, este es un poco piradón porque es que nos estamos metiendo en un sitio que sabemos que hay algo súper extraño aquí abajo pero no sabemos ni lo que ni siquiera es ¡Ah, no sé! ¡Vale, Guille, tírate! ¡Tírate, harta! ¡Harta! ¡Tírate! ¡Madre mía! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Harta, harta, harta! Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo da muchísimo asco, da muchísimo asco da muchísimo asco, da muchísimo asco el fondo o sea, da muchísimo asco, acabo de tocar algo ¡Ay, tu carajo, la paga! ¡Mira, mira! ¡Estoy jugando algo! ¡Estoy jugando algo realísimo, aquí, te lo juro! ¡Qué, qué, qué, lo juro! ¡No sé lo que es esto! Se ha movido, creo que se ha movido ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Estáis locos, de verdad! ¡Saliad de ahí ya! O sea, es que... Tenemos que zambullirnos para adentro y buscar el motor, es que no hay otra, es que... Vale, ¿pero dónde está el motor? Que yo no quiero hacerme toda la piscina buceando Gran, gran, gran problema Pues Maximo Squad ha llegado el turno Creo que el motor está justamente allá abajo Si nos pica algo, estamos bastante, bastante joven ¿Así que, Guille? ¡Qué maldito alto, harta! 3, 2, 1, abajo, va Maximo Squad está loquísima ¡Oh! 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 ¡Me he picado algo, bro! ¡Pero,ero,ero! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Pasa, aquí, pasa! ¿Qué pasa? ¡Mi ojos! 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 ¡Eo! ¡Qué estás bien! ¡Eo! ¡No, no estoy bien! ¿Pero qué te pasa? ¡Me he picado un montonazo en los ojos! ¡Es que, para qué te metes, tío! ¡Me pica muchísimo los ojos! ¡Normal! ¡Es que, para qué nos abres! ¡Mira, mira, mira! ¡Me va a salir una picada! ¡Un horrorюсь! ¡Me va a salir una picada! ¡Me va a salir una picada! ¿Qué es esto? ¡Eco, toco, niin! ¡Guille, estás olivando...! ¡Mano! ¡Es verde, es verde! ¡Guillet! 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 Y es que madre mía, para que me des ahí dentro Arta, Arta ¿Qué? ¿Qué te pasa? No, 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 no Hay que irnos a un hospital Hay que irnos a un hospital Estoy descubriendo verte Coger las chanclas Coger las cosas Arta, corre No, 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 sacalo tú, sacalo tú ¿Qué haces? Vamos al hospital Vámonos, vámonos, coge las cosas, corre Vámonos Vámonos Al hospital, al hospital Dios, Dios Qué maldita, asco Qué asco Hace muchos años que no vomitaba Qué asco, qué asco ¿Qué pasa? Nos vamos, nos vamos Nos vamos, hacemos cosas